Relatores argentinos quedaron en shock con partidazo y empuje de la selección peruana ante Colombia. Callens hizo soñar a todo el Perú. Arrancamos con toda la información deportiva del día de hoy, empezamos con todas las reacciones del empate entre Perú y Colombia. La selección peruana estaba obligada a sacar un resultado alentador frente a Colombia, en casa al lado de su gente, para dar inicio a la resurrección en el proceso. Se necesitaban con urgencia las tres unidades y se escaparon a 10 minutos de la conclusión del partido. El plantel de Jorge Fosati se ha tenido que conformar con un agridulce empate a uno, pese a realizar uno de los mejores partidos de los nuestros que se ha podido apreciar en el presente curso clasificatorio. Perú dispuso de un primer tiempo formidable en el Estadio Nacional de Lima, que no dejó de alentar a los 11 seleccionados, cuyo despliegue futbolístico fue lo más cercano a un ejercicio de fuerza y atención que impidió la progresión de Colombia. Eso sí, hubo que pasar un poco de miedo al poco de comenzar, cuando Carlos Cuesta irrumpió entre el bloque defensivo de la bicolor para conectar de cabeza un centro desde la esquina que apenas rozó la portería custodiada por Pedro Gallese. A partir de ahí, no hubo más ataques peligrosos de los de Néstor Lorenzo y surgió la voracidad de la nueva delantera peruana, conformada por Gianluca Lapadula y Alex Valera, que se ganó merecidamente los aplausos de las tribunas y elogios de los cronistas. El primer aviso clarísimo llegó por parte de un potente frentazo del 9 de Universitario, alrededor de los 12 minutos, que conjuró con mucho esfuerzo el arquero Camilo Vargas. Por más que los reclamos se hicieron llegar por todos lados, esa pelota nunca cruzó la línea de meta, y el VAR puede refrendarlo con legalidad, y si ese aviso causó emoción, el siguiente en los pies de Lapadula confirmó que el Perú de Fossati era otro a comparación del presentado en la Copa América 2024. Aunque si existe algo que debe destacarse y ponderarse en este periodo, más allá de la fuerza delantera, es el recital con pelota dominada ejercido por un Sergio Peña que por fin ha asumido los galones que su nivel exige y la fortaleza manifiesta de Marcos López quien cumplió con un papel digno de elogio. Con los de Fossati crecidos, tanto en fútbol como en confianza, junto con tres muy buenos intérpretes sobre la hierba del nacional, se logró hacer daño sobre los 25 minutos cuando Gianluca Lapadula se hizo de un pase perfecto de Luis Advíncula para rubricar la ventaja parcial, pero el fuera de juego apareció y se invalidó la diana ahogando la apoteosis de la fanaticada peruana. Hasta ahí, el colero de las eliminatorias neutralizó al subcampeón de América jugando de manual. En el inicio del segundo tiempo, Colombia echó mano de James Rodríguez y mejoró a comparación del primer acto en relación a la tenencia de balón y al volumen ofensivo. Aún así, todo era golpe por golpe en el centro del campo, hasta que, a los 68 minutos, Perú dio el zarpazo parcial con una definición sorpresiva de Alexander Callens, a partir de un centro clave de Sergio Peña con posterior participación de Alex Valera. La felicidad reinó en el primer escenario del país y se hizo más grande al momento que el VAR certificó la conquista del último hombre nacional. No hubo tiempo para mantener la alegría. Heridos en lo más profundo, los de Lorenzo se lanzaron con todo al ataque y en una sucesión de llegadas exigieron sobremanera a Pedro Gallese, cuya elasticidad permitió sostener el resultado hasta que, a los 82 minutos, una desatención aunada a una orden de tres cambios sucesivos desembocó en la igualada de Luis Díaz con un certero golpeo de cabeza, tras una acción originada por James Rodríguez. De ahí al final, no se movió más el luminoso y nos dejó un amargo 1-1 que nos asienta en el último lugar del circuito y alarga la mala racha contra los colombianos, a los que no se les gana desde 1981. Aunque si algo podemos destacar de esta narrativa descorazonada, es que Perú tiene con qué para dar pelea en cada plaza y dejará la vida en ella. 10 Brasil, 9 Venezuela, para los 5 primeros, el que da ataque pero, atención en el centro, al área, mojito que marca, tantísima Cartagena, será el corner, se lo tiró de esquina para Perú, y dejó tirar el centro, Muñoz, mucho mérito el hombre de Perú, porque mi pequeño Maia se fabricó el espacio. Ahí tiró de esquina para Perú, hace rato no poblaba el área de Colombia. Va a levantar Peña, hasta hoy vendrá corto el centro, allí lo va a meter Peña, el centro viene a corto nomás, la viene buscando Zambalano, pedía mano, insiste otra vez Perú con... Zambalano, lo mete Zambalano todos pidiendo penales, aquí la tiene Peña, levanta Peña, mete el centro, atención, llegaba la prueba, rebota... ¡Gol Calens! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Llegó Calens por atrás después del desbío, el centro de Peña, la aparición de Calens, y uno de los mejores que ha tenido Perú en el fondo, en el área rival, también aparece, marca el primero Perú, hace rato que no llegaba al equipo peruano, aprovechó el balón detenido y en la segunda jugada, Calens marca el primero, arriba Perú, arriba el equipo peruano que quiere ganar por primera vez en la eliminatoria, por Calens, Perú está ganando a Colombia por un tanto contra cero. Un equipo que tiene enormes dificultades para convertir, que tiene enormes falencias creativas, y que ha utilizado la pelota parada como un aliado, aquí en segunda instancia hay un muy buen centro, y por supuesto un centro que lo toma Colombia distraído, mirando la pelota, perdiendo los receptores para marcar, y que termina con Calens, casi te diría, empujando la pelota con esa vemencia, como diciendo internamente, no puedo fallar. Estaba solo Calens, después de que Colombia se quedara mirando el recorrido del balón, y no tomara los receptores, un gol que vale un desahogo para Perú. Está ganando Perú por uno a cero. El gol de Calens. Para poner arriba el equipo peruano. Y contesta Lorenzo con dos cambios. Bueno, Asprilla que acaba de llegar al Girona, ¿no? Sí. Como refuerzo. Ya jugó el otro día contra el Sevilla en Girona, en el segundo tiempo. Claro que sí, y Durán el hombre de la Premier, ¿no? Que se va a meter en partido, yo creo que se va a Córdoba. Y me parece que Arias, ¿eh? A ver. Están todavía revisando la acción del gol. Yo no vi nada como para invalidarlo. Yo tampoco. Yo tampoco. Pero no se reanuda el juego. ¿Cómo se festejó el gol, no? Los gritos. Por eso, era una mochila para Perú. Estamos esperando que lo confirme la tecnología. Ver la posición de Calens. Fíjate que Lorenzo creo que espera que confirme el gol para que se los cambia, ¿no? Sí. El que metió el centro fue el mismo que pateó el córner, Peña, ¿no? El segundo centro, a eso me refiero. Y obviamente, como es una jugada factual, el hábito tiene que esperar que le tracen las líneas, que le digan qué pasó. Yo creo que, me parece, ¿eh? Yo no vi que Calens estuviese en una posición indebida. Ahí está, ahí está confirmado. Me parece que era cuestión de Peña, ¿eh? Bueno, confirmado, entonces. ¿Sabes cuál que me generó duda? El toque de Valera. Porque viene del centro de Peña, Valera es el que la desvía y después llega Calens atrás. Valera en algún momento parecía estar adelantado, pero no llega a estar adelantado en ese toque. Sí, acá es imposible. Acá es imposible. Que nosotros podamos detectar algo. Yo no sé si no habría que verla en cuanto a Peña, más que nada, ¿no? Pero bueno. No hay tomas, por lo menos las que vimos, que sean reveladoras. Esperemos salvar. Bueno, está ganando Perú por 1-0. Bueno, ahí está Reina. ¿Se vino también al Chimbaudo o no? Estaba listo para venirse. Sí, se fue Peña también. Es muy buen partido, Peña. Bueno, va a levantar. También Abraham al cancha, entonces. Sí, no, no pudo volver Calens. No pudo incorporarse. Abraham al campo. Para levantar, James. Así que va a pegar el capitán. Ahora ya nos ponemos de acuerdo lo que hacemos con el 19 de Perú, ¿no? Para levantar, Calens. Para levantar por aquí, James. Aquí la viene metiendo James. 60 de James. ¡Gol! ¡Lucho! ¡Gol! Ahora ya nos ponemos de acuerdo lo que hacemos con el 19 de Perú, ¿no? Para levantar, Calens. Para levantar por aquí James. Aquí la viene metiendo James. 60 de James. ¡Gol! ¡Lucho! ¡Gol! Para poner el 1 a 1 después de tanto tiempo tener el partido parado, Perú se durmió en la pelota detenida. Aprovechó Lucho Díaz. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Cuando cabecea le aparece de atrás al hombre de Perú. que es el número 4. López. Que es López, claro. Perfecto. El VAR rápido, expeditivo para evitar cualquier tipo de demora. perfectamente habilitado. El guante de James y el gol de Lucho que era el mejor jugador de Colombia. Bueno, esta resolvieron rápido. El partido está 1 a 1. Pensemos, pensemos. Dice Lucho Díaz. Cómo lo durmieron a Perú en el córner. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos y seguirnos. ¿Crees que Perú debió ganarle a Colombia? Déjanos tu apreciación y nos vemos con más info aquí en Gol Viral.